Saludos amigos de Pío Deporte, estamos con José Pancho Fortuna, jugador del club Dr. Rafael Varias, oriundo de aquí de Villaconsuelo, Pancho, tienen por fin su techado después de muchos años de hacer este reclamo. Bueno, buenas tardes, agradecido de Dios que ya por fin ya tenemos donde entrenar, ya que habían esperado 40 años para poder tener un techado y para que las nuevas generaciones que vienen subiendo tengan de donde desarrollarse dignamente. Pancho, ¿qué puede hacer este tipo de instalaciones para los más jóvenes, para aquellos muchachos que ahora mismo están en las calles y que no tienen la forma de cómo canalizar esas energías? Bueno, pues, fíjate, esto depende mucho porque va a atraer a toda la juventud del sector y de esos otros sitios y van a venir a entrenar y van a coger costumbre que quizás en la casa no se les pueda dar. Aquí se les va a dar y les van a enseñar a jugar balonceto, que es un deporte que lo va a llevar a ellos a tener una buena formación y también va a haber voleibol para esas jóvenes que se están perdiendo en la calle, también tengan una buena formación. ¿Qué más entiendes tú que se necesita o que necesita la barriada de Villaconsuelo a los fines de complementarlo con esta gran obra? La directiva, yo pienso que tiene que hacer un buen programa para atraer a esos jóvenes, comenzar a hacer actividades como torneos y hacer otra clase de actividades para que los muchachos tengan interés de venir. Bien, muchísimas gracias, Pancho, por estas palabras. La verdad es que hemos visto la gran alegría, la algarabía que en este momento se siente acá en Villaconsuelo. Ya lo sabes, gracias a ti. La Palabra La Palabra La Palabra La Palabra